Oye, Mayito, quiero hacerte una pregunta, Mayito. Sí. ¿Ya has visto cómo sale la güera cuando entran los meseritos? Cuando las presentas, Mayito. ¿Cómo sale? Mira, Mayito, ponme la repetición, por favor. A ver, ¿cómo sale la güera? ¡La güera! ¿Sale la güera? ¡Oye! Espérate, ¿pero de qué vienes emocionada, güera? No sacaron. ¿Vienes como si fuera? ¿De qué nos liberó, Mayito? Vienes como si hubieras liberado a Willy. Parece la niña que vino del mar. Es que viene el baño ahorita, entonces ando feliz. O sea que la del baño de Arely también fue la güera. No. No, no, ¿sabes si viene de espaldas o viene? Oye, Mayito. ¡Es grosero! Ya vio a Yuli. ¿Cómo sale Yuli? Mira atrás, mira. A ver, ¿cómo está? Parece que se ganó la lotería, Irene. ¡Ah! Sí, te digo. También está dudando. Yo en mi bar. Oye, Mayito, y otra cosa, porque siempre abre la boca para todo. Es lo que no entiendo, no entiendo por qué todo el mundo está... Mira. Bailan con la boca abierta. Juegan con la boca abierta. Todas, Mayito, todas. No es cierto que... Es que es sepsi. Vamos a bailar nosotros con la boca abierta, Mayito. Vamos a bailar con la boca abierta. Prefíndelo, prefíndelo. ¡Presíndelo!